La situación es que nosotros estamos organizando, los compañeros que me atienden a mí me dijeron a mí, va a estar el concierto ese, usted tiene que hacer algo, Facundo. Yo me disfrazo, voy para allá disfrazado y cuando llego yo allí, cuando yo llego allí, veo toda esta cantidad de artistas, que no me imaginaba que había tantos artistas que se me estén enviando para el Abacá, José Carlos. A ver, son muchos. Y había gente que estaba allí, no tuvo su momento, porque estaba Rachel allí también. Es que había mucha gente. Había mucha gente, había mucha gente, no sé. Y entonces, los compañeros que me atienden a mí, en coordinación con otros compañeros de aquí... Pero, ¿cuáles son esos? Vamos a hacer un concierto anti-gusanero. ¿Qué? ¿Y a quién van a invitar? El concierto se va a realizar allá, el concierto se va a realizar allá. Ah, allá. Sí, sí, sí. Allá, allá. Bueno, todos los compañeros que se han quedado allá, que lo han votado aquí. De aquí, de aquí van a ir, de aquí van a ir. No, de aquí le puedo dar algunos nombres. Sí, sí, bueno, verdad, verdad. Hay nombres ahí que no se sabe, porque no van ni a este ni a aquel, están en el medio. Pero hay compañeros que todavía están salvables, que están viviendo aquí. Y yo sé que cuando se les dé la oportunidad, que abra... No, 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 que no lo diga Facundo, que lo diga el público. Que lo diga el público. Que el público lo ponga en el chat. ¿Qué artista deben invitarse a un concierto apoyando el comunismo? Anti-gusanero. La anti-gusanera. Ajá. Sí, 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 no, 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 vamos a llevar para allá. Vamos a llevar para allá. Bueno, y si tenemos aquí de sobra, tenemos de sobra artista aquí, tenemos... Sí, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué artista aquí? Lo que tiene aquí... Tiene aquí hasta para cañonazo a las nueve, tiene aquí. Lo que tiene aquí es una maravilla. Mire, José Carlos. Eso sí se pone... Oiga, lo que podemos hacer también, José Carlos. Presentado por cualquiera de los que tiene cosas de estas... No, 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 a mí me sobran, a mí me sobran candidatos, José Carlos. Realmente yo también estoy tratando de que usted sea... de que usted sea uno de los moderadores que estén... No, 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 no. Y esa actividad fue un fracaso. Ahí no había ni merienda. Ahí no había merienda. Ahí no había ni merienda. Cuéntale el avituallamiento ahí de la actividad. Nosotros, yo esa actividad al hago allá en Cuba y le meto un pan con jamonada. Un pan con jamonada. Que debes comértelo antes de las doce días porque si no se pone verde la jamonada después de las doce. Y metemos un paquetico toki que rinde que aquello es candela. ¿Un paquetico qué? De toki, de toki. De toki, de toki. Normalmente dice ocho litros, pero lo multiplicamos con los vinos y los peces. ¿Qué yo, muchachos? Un paquetico de toki ya para ocho litros. No, sí, para ocho litros normalmente es el que viene. Normalmente es el que viene. Peñata, un paquete de peñata. Yo lo tiro ahí y yo lo tiro a un tanque de 55 galones con agua fría y hielo y se les reparte a todos los compañeros. Hacemos un ponche con alcohol de 90, Calixto García, que nosotros los compañeros... La gente dice Calixto García. Con un ponche. Mermelada de guayaba con agua. Como no tenemos fruta. Mermelada de guayaba con agua. Como le gusten dinitas. Y hacemos ahí. Mire, esta actividad yo no vi ninguna guagua para los artistas. No había guagua para los artistas. Eso fue un desastre todo. Mira, hace ese concierto y vaya el chocolate y no se le va el avión. La gente es mala. La gente hace eso. El Choco se equivocó. Se equivocó de fecha. No, lo que se le fue el avión. ¿Se le fue el avión? El Choco, ya tú sabes. El Choco se va ese. El Choco se... Le buscó la pandemia. El Choco está... ¿Cómo le va a quedar un pasaje al chocolate a tiempo? No, no, no. Al chocolate hay que traerlo tres días, cerrarlo en una casa y quitarle todo. No, ni Vicaria le puede dejar por al lado. Todo lo que sea hierba se lo tiene que quitar. Tiene que echar a falto por al lado. Es decir, el chocolate no puede ponerle aquí. ¿Qué tiene? El problema de la garganta que debe hacer el cocimiento. El problema es que casi siempre tiene cognitivitis. Ay, ay, ay. El problema de la garganta. Vicaria, eso está mal. Oiga, Columbus Capital Lending, usted sabe que tiene una opción para usted en el 305-218-5991. Y quiero que usted llame a mi amigo Jorge Pereira porque los intereses ahora están más bajos que nunca. Y si usted está buscando un hogar, usted lo puede comprar con Columbus Capital Lending. Facundo, ¿alguna otra propuesta? No, yo pensando también que me patrocinan algunos compañeros al concierto antijusanero que vamos a hacer. Los compañeros, por ejemplo, de la Guajira Pizzería. No, no, esa gente no. Caramba, si ellos están regalando bocadito helado a todo el que compra pizza allí. Que les puede decir a partir de ahora que no regalen un bocadito helado a la amiga y que me lo den a mí.